¡Hola! Soy Laura y hago parte del Team MUVIO. Hoy venimos con un vídeo diferente y muy emocionante. Como sabrán, MUVIO siempre se ha enfocado 100% en Australia y siempre va a ser nuestra esencia. Pero, Amis, estamos creciendo y nos estamos expandiendo. Por eso, tenemos nuevos destinos. Ahora puedes viajar a Malta o a Dubai con nosotros y muy pronto a Dublín, Irlanda. Por eso, tienes que estar muy pendiente de todas nuestras redes sociales para que sepas cuándo vamos a salir a ruedo con ellos. Australia siempre será nuestro destino amado. Sin embargo, como a cualquier agencia, nos llegó el momento de mirar más allá y buscar más opciones cool que les permitan a ustedes vivir experiencias únicas en el exterior. Así que en este vídeo te vamos a contar un poco de cada destino para que encuentres cuál te gusta más y así puedas cumplir tu sueño de vivir un intercambio. Malta, un paraíso del Mediterráneo. Este pequeño pero encantador país ofrece una mezcla única entre historia, cultura y paisajes increíbles que la hacen muy atractiva para todos los estudiantes internacionales. Se destaca por su historia y cultura, encontrarás la ciudad amurallada, la valeta, que está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Además de muchos otros templos megalíticos que tienen más de 5.000 años de antigüedad. En Malta vas a vivir en un escenario medieval que parece película de Hollywood, con solo decirte que han grabado escenas de Juego de Tronos y Gladiador. El clima es lo máximo, podrás vivir y disfrutar más de 300 días de sol al año, lo que te permite tener muchas actividades al aire libre y aventuras costeras. Tiene un ambiente agradable, una población acogedora y una comunidad estudiantil muy diversa. Este archipiélago tiene mix de culturas y el inglés es uno de sus idiomas oficiales. Piensa en Malta como en ese destino en el que puedes darte un break mientras estudias. Dubái, ciudad de lujos y negocios. Dubái es una ciudad donde se encuentra la innovación con la tradición. Es el destino perfecto para esos estudiantes que quieren una experiencia única y futurista, y para las personas que hacen parte del mundo de los negocios mucho mejor. Se destaca por su infraestructura de clase mundial. Estudia en colegios y universidades de primer nivel, que cuentan con tecnología de vanguardia y recursos increíbles. Vive en una de las ciudades más diversas del mundo. Encontrarás tanto estudiantes como profesionales de todas las nacionalidades. Ten en cuenta que esta es la cultura árabe más abierta a los extranjeros. Así que olvídate de todos esos mitos. Muy pronto haremos un video sobre ese tema. Oportunidades laborales. Dubái cuenta con un mercado laboral dinámico y una economía en crecimiento, por lo que ofrece muchas oportunidades laborales y de pasantías para estudiantes que cuenten con un nivel intermedio del inglés. Piensa en Dubái como el lugar ideal para hacer networking y tener experiencias innovadoras. Dublín, tradición y modernidad. Dublín es la capital de Irlanda. Es conocida por su herencia cultural, su espíritu juvenil y sus oportunidades académicas de excelencia. Se destaca por su riqueza cultural. Sumérgete en la historia y en la literatura irlandesa visitando museos, bibliotecas o lugares históricos como lo son el Trinity College y el famoso Book of Chaos. La escena estudiantil activa. Con diversas universidades y college, Dublín tiene una vida estudiantil con mucho movimiento, por lo que encontrarás muchas actividades extracurriculares para todo tipo de estudiantes. La calidez y amabilidad de los irlandeses hacen que el ambiente sea seguro y acogedor. Por eso son llamados los latinos de Europa. Irlanda en este momento es un hub tecnológico europeo. Encontrarás oficinas de empresas muy top como Google, Facebook y Microsoft. Si te gusta la tecnología, esta es tu oportunidad para abrirte puertas laborales y educativas. Piensa en Dublín como un destino que combina la educación de calidad, la vida estudiantil animada y las oportunidades profesionales. Disclaimer. En estos destinos también puedes trabajar como estudiante internacional y ganar en moneda extranjera, lo que facilitará costear tu vida en el intercambio. Recuerda que cada lugar tiene sus propias regulaciones y máximo de horas permitidas. Ahora cuéntanos en los comentarios si hiciste match con algunos de estos destinos o si te suena más a Australia. No te preocupes, hay opciones para todos los gustos e intereses. Tú solo agenda una asesoría personalizada y gratuita con nosotros. No siendo más, muchas gracias por llegar hasta este punto del video y no se olviden de suscribirse en nuestro canal para recibir mucha info de valor sobre los intercambios. Y síganos en todas nuestras redes sociales, aparecemos como arroba mubo oficial. Bye.